Mueve las calles, haz la figura, así, así Siente como hace, se mueve en género Para que arriba te va, lo hace ya Mueve las calles, haz la figura, así Mueve las calles, haz la figura, así Siente como hace, se mueve en género Mueve las calles, haz la figura, así Mueve las calles, haz la figura, así ¿Qué quieres? Solo en la Lupe Mueve las calles, haz la figura, así 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 Música